La agrupación de Rock Don Teto visitó recientemente Medellín para ofrecer un show con el que están girando por todo el país. El Teatro Pablo Tobón Uribe recibió a esta banda que cuenta con una gran fanaticada país. Esta gira que emprendimos este año tiene muchos propósitos para el grupo. Tenemos reactivar nuestra fanaticada alrededor del país, también visitar y traerles el formato internacional que siempre les habíamos prometido. Entonces venimos con toda nuestra producción de luces, de equipos, todo nuestro propio backline, nuestros técnicos. Luego de 11 años de carrera musical, Don Teto se consolida como una de las bandas de rock con mayor proyección internacional. Recientemente fueron nominados a los premios Latin Grammy en la categoría Mejor Álbum de Rock. Nuestra fanaticada en Medellín es absolutamente de las que más le tenemos cariño. Son personas que nos han recibido en el aeropuerto, que nos han recibido por tierra, que nos han recibido en todas nuestras presentaciones de la mejor manera. Siempre les habíamos quedado debiendo un poco de nuestro concierto y de nuestro show porque siempre había de pronto un límite de tiempo. No teníamos, digamos que el show que siempre nos caracteriza como Don Teto y siempre les habíamos prometido que íbamos a estar acá tocando todas nuestras canciones. Sin duda Medellín será siempre un destino obligado para Don Teto, banda que sigue creciendo Cadia.